Música Bonito suena la banda, se oye el motor de las trocas Se ven los carros del año, también mujeres hermosas Y el aire arrastra el aroma, de la sierra en Sinaloa Se oye el motor de una sesna, que baja y sube a la sierra Por kilos cambian billetes, que llevan pa' la frontera Y una llamada que avisa, cuando ha cruzado por tierra Y un cerro guarda una pista, para aterrizar tranquilo Pista que no tiene horario, ni tampoco domicilio Solo una sesna registra, salida, entrada y destino De Culiacán a Tijuana, de Tijuana hasta la sierra No más brincan los radares, también se cuida la entrega Porque el gobierno se aferra, y estás echando por tierra Por los radios suenan claves, claves que mueven la gente Gente que se encuentra en uno, para cualquier incidente Y en la posición de escudo, para proteger al jefe Si está nublado y con viento, se dice que va a haber agua Cuando se llegue el momento, que Dios me pinte una raya Lleven mi cuerpo sin vida, hasta mi pista privada Puro tu es culiacán, oiga Lleven mi cuerpo sin vida, hasta mi pista, hasta mi pista Lleven mi cuerpo sin vida, hasta mi pista